Buenas noticias para el Hospital Nacional de Jalapa, realizarán una actividad para recaudar insumos para este nosocomio y es Alberto Lucas, propietario de Sport Fitness Gym, quien nos amplía la información al respecto. Muchas gracias por la entrevista, la verdad es que quisimos hacer una actividad en la cual se pueda tener algunos insumos para las necesidades que tiene el hospital, algo que se pueda necesitar como algodón, alcohol, jeringas, catéter, cosas así para poder colaborar con el hospital, que sabemos que lo necesitan y que el pueblo también lo necesita. ¿En qué consiste y cómo estará funcionando? ¿Cuál es el mecanismo de utilizar para esta actividad? Que lleven, como te digo, una jeringa, que lleven algodón, que lleven cuestiones así, que no lleven víveres, sino que lleven cosas que se necesiten como para emergencias en el hospital. Eso es lo que nosotros pedimos y de ahí para allá, te quiero comentar que la actividad va a estar de muy alto nivel. Vienen tres instructores que son unos instructores certificados en kickboxing, en zumba, con una trayectoria muy buena y muy preparados y bastante excelentes. También hay otro instructor que viene a hacer una nueva clase que es lo nuevo que está en Guatemala ahorita. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es una especie de baile con tonificación muscular. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo que va a venir a mostrar esta persona, este instructor. Y bueno, espero que lleguen y que disfruten la clase. Son dos horas y media de actividad. ¿Cuándo y a qué horas? Es el viernes 22 en el gimnasio. Está por el complejo deportivo, Sport Fitness Gym. Es a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 y media o hasta que el cuerpo aguante. Lo que sí les digo es que los instructores que vienen son de alto nivel y que van a disfrutar la clase. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net